Hola, hola, hola Hola, hola Ah, ¿previó dos veces? Oja, no hubo necesidad de prepararse con otras Los egipcios Los egipcios que los preparaban para modificarse ellos no hicieron No, ahora no lo permiten ¿Dónde va la madera? No, no, no Vean, es un poco que se va a poder Y ya dice Tomale, otro ¿Como está ese? ¿Como está ese? ¿Como está ese? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.